Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 8 de agosto, estamos saliendo en vivo y en directo, 9 en punto de la noche aquí en Miami. Anoche el dictador Maduro me atacó viciosamente en cadena nacional. Habló dos horas largas y a mí me dedicó 15 minutos. Hoy le voy a responder apropiadamente. También hoy voy a entrevistar al muy valeroso opositor venezolano Roberto Olivares, no se lo pierdan. Bueno, el programa de hoy va dedicado con muchísimo cariño a Arnaldo Romero, gran y querido amigo, miembro del equipo de este programa que está cumpliendo años hoy. Un aplauso para él, por favor. Gracias por ser parte del equipo, querido Arnaldo. Y quiero saludar también y dedicarle el programa a Stanislao Sefzik, ¿verdad? Dije bien que tiene 94 años y ha venido desde Buenos Aires. Stanislao Sefzik, un aplauso para él, por favor. Bueno, bueno, yo creo que hoy voy a disfrutar del programa más de lo que gozo regularmente. Hoy ha sido un día tremendo, desmesurado y entonces tengo muchas cosas que decirle a Maduro porque el dictador venezolano, que es un malhechor, es un criminal, es solamente un ampón, no pierdan de vista eso, ¿no? Anoche, asustado todavía el dictador porque estuvo a punto de perder la vida el sábado pasado, lástima que ese atentado falló, pero casi, casi le mutilan por lo menos el bigote, el dictador me atacó y comenzó diciendo que yo soy adicto a las drogas y un psicópata. Veamos. Y también vimos un video, entre muchos, escatológico, diría un amigo mío, pero que me parece importante presentárselo. Más allá de las características psicopáticas, más allá de los problemas de adición a drogas, más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista que trabaja en el estado de la Florida de Estados Unidos, está la gravedad desde que desde un canal de televisión de los Estados Unidos de Norteamérica, se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la república. Bueno, no sabe ni hablar el merluzo de Maduro, ¿no? Se enreda y babea y farfulla cosas incomprensibles. Vamos a responderle despacito. Uno a uno los cargos criminales que ha levantado contra mí el dictador venezolano. Primero dice que mi denuncia fue escatológica. El diccionario define escatológico como creencias y doctrinas de la vida de ultratumba. ¿Qué es la vida de ultratumba? La vida del más allá. Entonces, es verdad que yo deseaba y sigo deseando con el mismo fervor que Maduro sea transportado cuanto antes con diligencia a la vida de ultratumba y que se reúna allí con Chávez y con Fidel Castro. Creo que esto sería de incalculable y muy positivo valor para Venezuela. Bien, dicho eso, el dictador dice también que yo soy un psicópata. Bueno, esta palabrita ya está cargada de veneno. El psicópata es un enfermo mental. La psicopatía es una anomalía mental. Yo creo que no soy un psicópata. Creo que no soy tan enfermo mentalmente. Tengo, sí, algunos trastornos mentales. No estoy completamente bien de la cabeza. Creo que psicópata no soy. Los médicos han diagnosticado que soy bipolar. Esto sí, está comprobado. Hay evidencias empíricas. Psicópata no, bipolar. ¿Qué es el bipolar? Alguien que puede tener estallidos maníacos en los que se siente invulnerable y luego crisis depresivas. Y por eso tomo tres pastillitas para, digamos, regular mi estado de ánimo, ¿no? Y ser una persona generalmente tranquila, sosegada, confiable. O sea, que creo que lo de psicópata es una acusación sin fundamento, ¿no? Por último, dice que soy adicto a las drogas y que tengo problemas de conducta. Bueno, la verdad es que en otra época de mi vida, en mi primera romántica juventud, he probado algunas drogas. Y no me arrepiento, ¿ah? Cuando tenía 20, 21 años me gustaba fumar marihuana, probé la cocaína y no me disgustó. Pero ya en esta etapa otoñal de mi vida, con 53 largos años, largos y perezosos años, me he emancipado de esas servidumbres. Ya no fumo marihuana ni tomo cocaína hace muchos años, ¿no? Ahora, si tomar mis tres pastillitas para la bipolaridad me hacen adicto a las drogas, bueno, sí, esas son drogas, pero son drogas legales que se expenden en una farmacia y que un neurocirujano me ha recetado, ¿no? ¿A qué se referirá el dictador maduro, el repugnante y cruel dictador maduro cuando dice que yo tengo problemas de conducta? Seguramente mi conducta libre, libérrima, libertaria, le molesta. Él esperaría que yo me comportara como un periodista del canal público venezolano que tuviera una conducta mansa, dócil, obsecuente, ¿no? O que tuviera una conducta apocada y pusilánime, que le tuviera miedo. Pero no. Entonces mi conducta es díscola, es rebelde, porque soy un periodista y un escritor y porque no le tengo miedo a él ni a ningún dictador. Bueno, dicho eso, y para poner en evidencia las pocas luces y la corta inteligencia de mi contrincante, de mi contradictor en la polémica que nos va a ensarzar esta noche, fíjense cómo él expone sus argumentos. Está la gravedad desde que un canal de televisión. O sea, no es capaz de hilvanar o de hilar dos o tres palabras mínimamente bien encadenadas, ¿no? Es baboso, es tarado, es mastuerzo, es necio, mentecato. No parece tener arreglo. Es alguien que nació tonto y que además de tonto se ha vuelto malo. Y no solo malo, pero malvado, maléfico, ¿no? Yo tengo más respeto por una cucaracha que por maduro. Tengo más respeto por una tarántula que por maduro. Porque una cucaracha no elige ser una cucaracha. Nace así. Está condenada a serlo. Una tarántula nace así. Las tarántulas, las cucarachas tienen mala reputación. Tienen mala prensa. Nadie las quiere. Pero Maduro nació ser humano y eligió ser, con los años, un dictador. Y eligió convertirse en un ser repugnante, cruel, inhumano, miserablemente inhumano. Por eso respeto más a las cucarachas que a maduro, ¿no? Que luego dice que es escandaloso que yo haya apoyado la conspiración de los rebeldes y patriotas venezolanos contra él. No sé por qué se sorprende. Yo he dicho aquí incontables veces que estoy persuadido de que la única manera de derrotar a la asquerosa dictadura venezolana que tiene las manos manchadas de sangre y las narices de cocaína será usando la fuerza. Cuando por fin hay un puñado de nobles, corajudos, gallardos venezolanos que hacen acopio de bravura y usan la fuerza, yo desde luego los voy a aplaudir. Yo no voy a ser acá un hipócrita o un cobarde. No voy a reprobar lo que han hecho, aunque hayan fracasado. Pero este era Maduro atacándome anoche en cadera nacional, como si eso pudiera insuflar miedo en mí. Se equivoca. Al contrario, al contrario. Espolea mi ánimo rebelde y mi determinación de pelear contra él hasta el final. Que se apoya a ese intento de asesinato y que vendrán nuevos intentos, lo dice un periodista, un señor que ustedes van a ver allí. Yo también quiero que haya justicia. Busquemos la justicia. Busquemos la justicia. Estas cosas no pueden suceder en este mundo. No pueden suceder. Así como este señor periodista, que de manera escatológica hace estas revelaciones, así, bueno, se va conformando en el estado de la Florida, desde Bogotá, desde Colombia, una situación que debemos investigar y acabar para siempre. Con la justicia todo es posible. Él cree que la justicia consiste en acallar a un periodista crítico, porque está acostumbrado a eso. Porque es la justicia, entre comillas, que él imparte en la satrapía venezolana, donde cualquier periodista crítico es apresado y es torturado y es acallado. Pero no, no, señor Maduro. La justicia no consiste en acallarme a mí o en encerrarme en un calabozo. La justicia consiste en que usted se vaya del poder y en que los venezolanos recuperen sus libertades. Allí está la justicia que yo estoy tratando de conquistar para Venezuela. Es decir, usted es el enemigo de la justicia. Usted y su régimen de bribones, de forajidos, su régimen de ladrones y torturadores, ustedes son el obstáculo para que en Venezuela se haga justicia. La justicia consiste, en mi opinión, en que ustedes se vayan del poder. ¿Van a renunciar ustedes pacíficamente? Una buena mañana van a amanecer y van a decir, uh, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, de todos los muertos que hemos mandado matar, de todos los estudiantes que hemos torturado, y vamos a entregar pacíficamente el poder. No, ¿verdad? No. Entonces, a ustedes, a los dictadores comunistas, que son todos unos asesinos, hay que derrotarlos usando la fuerza. Y por eso, que usted hable de justicia, es francamente un chiste de mal gusto. Porque si en algún lugar del mundo no hay justicia, es en Venezuela. Y esto lo saben bien los venezolanos. Y por eso se van. Porque en ese país no hay poderes independientes, la dictadura encarcela a quien le da la gana, y torturan a gente inocente. O sea, que usted no tiene autoridad moral para hablarme a mí o para hablarnos a nosotros de justicia. Usted ha destruido la justicia en Venezuela. Usted y su régimen de bribones. Luego dice que yo estoy en una competencia de ego. Bueno, en fin. Es verdad que quienes salimos en televisión no tenemos el ego tan chiquito, ¿no? Pero más grande y colosal, más pérfido y nocivo, es el ego de los dictadores. Yo no le hago daño a nadie. Si a usted no le gusta mi programa, deja de verlo. Yo no he desgraciado a ningún país. No he hundido en la miseria a ningún país. No he conculcado las libertades de nadie. Nadie está obligado a verme. De Maduro no puede decirse lo mismo. Él ha hambreado a un país entero. Y él ha desdichado a una nación antaño próspera y libre. Porque de verdad la competencia de egos dentro de la Florida, entre los grupos de la ultraderecha, terrorista y criminal, los hace cometer este tipo de actos que sin lugar a dudas son ilegales en los Estados Unidos de Norteamérica y en cualquier país del mundo. Adelante, video. Yo me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me combinaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso. Pero fui, fui. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas. Funcionan. Y yo les dije, hágale, hágale. A mí me gusta esa palabrita. ¿No le gusta? Hágale. Esa palabrita que he tomado del habla coloquial colombiana y particularmente antioqueña. Que es una manera de decir, no dejemos que las contrariedades nos intimiden. Vamos para adelante. Seamos intrépidos. Seamos audaces. La fortuna favorece a los audaces. Bueno, dicho eso, a ver, no debí yo asistir a aquella reunión la semana pasada. Yo soy un periodista. Si mis fuentes confiables en Washington, que son personas supremamente inteligentes, con bastante poder, me piden que vaya a una reunión, me dicen que es una reunión que va a ser histórica para Venezuela. Que ahí se van a discutir cosas de extrema gravedad, yo creo que debo ir. Y por eso fui. Ahora, si me dicen el sábado vamos a matar a Maduro, ¿qué pretendía Maduro? Que yo llamara al Cebín y que alertara al Cebín a su policía política de torturadores. Oigan, hay un atentado en cierres contra Maduro. Yo, por otra parte, no sabía si esas palabras tenían asidero real o estaban vertidas simplemente en un momento de exabrupto, de fanfarronería. Yo no tenía cómo saberlo. No tenía cómo saberlo. Yo pensé, a lo mejor esto va en serio, a lo mejor es solo una humorada. Pero yo no iba a alertar al dictador de que había un plan para darlo de baja porque yo pienso que eliminar al dictador, aniquilar al tirano, es un paso indispensable para recuperar la libertad. No nos engañemos. El dictador no va a renunciar. El tirano no se va a arrepentir. El rehén, para recuperar la libertad, tiene que cegar la vida del secuestrador. Y si el rehén mata al secuestrador para recuperar su libertad, luego el secuestrador desde la ultratumba, desde el más allá, no puede escatológicamente, para citar a Maduro, decir, no tenía usted derecho de matarme. No. Usted, secuestrador, no tenía derecho de tomar como rehén a una nación entera. ¿No? Pero Maduro me llama anoche fanfarrón y cobarde. Ahí ustedes pueden ver la descomposición ética, moral, la no política, la extra política, la llamo yo. La no política. Es muy fácil desde un canal de televisión de los Estados Unidos mandar a matar a un presidente. Parece que las leyes de Estados Unidos se lo permiten. ¿Qué pasaría si en un canal de la televisión venezolana apareciera un periodista fanfarrón cobarde como este llamando a asesinar a un presidente en el mundo, al presidente de los Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que pasaría si desde una televisora en Venezuela se llamara a asesinar al presidente de Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Lo primero que nosotros lo capturaríamos y lo llevaríamos a la cárcel y lo enjuiciaríamos porque en Venezuela eso es un delito y grave. Esto es lo que le gusta al dictador, ¿no? Esto es lo que le gusta. Cualquiera que se opone a él lo apresamos, lo encarcelamos, lo torturamos. Esto es lo que le gusta al dictador, por supuesto, pero esta no es una dictadura, Maduro. Maduro, usted es solamente un crápula, usted es solamente un cachafás, ¿ah? Usted es solamente un malhechor, un malandrín, nada más que eso, nada más. No nos engañemos. Yo, mire, le puede disgustar mi trabajo, yo soy un escritor, he publicado 15 novelas, se han traducido a muchos idiomas, soy un periodista de opinión, opino libremente. Yo no he mandado a matarlo a usted, ¿no? Mis amigos me contaron que había un plan para matarlo y yo les dije, buena suerte. Sí. Y luego, no sé, usted dice que yo soy cobarde, esto siempre es debatible, yo conozco un montón de gente que es más valiente que yo, no me jacto de mi coraje, no. Dicho eso, si fuera tan cobarde, creo que anteayer lunes me hubiera quedado calladito y no hubiera dicho la verdad, yo conocía la conspiración de antemano, ¿no? Fui a una reunión, me contaron que iban a tratar de aniquilar a Maduro con drones y qué pena que haya fallado el intento, ¿no? así que si fuera tan cobarde, me parece que me hubiera mordido la lengua y no hubiera contado nada, o sea que yo elegí compartir con la audiencia ese pedazo de información que me parecía capital para darle legitimidad al atentado porque mucha gente creía y aún ahora sigue creyendo que ese atentado no ocurrió, que fue una farsa, un montaje, una patraña diseñada por los espías cubanos para que luego la dictadura de Maduro persiguiera encarnizadamente a sus opositores como Borges y Requeses, pero no, yo sentí que era mi deber decirle a la audiencia la verdad que conocía y que conocía azarosamente, conocía porque mis fuentes en Washington me pidieron que me reuniera con estas personas, con estos rebeldes, con estos patriotas venezolanos. Ahora, es insólito que Maduro que representa un régimen genocida, ¿eh? Él y su régimen han mandado matar a miles de personas, han mandado torturar a centenares, miles de estudiantes inocentes. Es sorprendente para mí, es desconcertante que él, él, se escandalice después de tener las manos manchadas de sangre, de haber matado y torturado a tanta gente, se escandalice de que sus opositores, ciertos militares rebeldes venezolanos, quieran darlo de baja a él. Bueno, quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces, Maduro dice ahora, con un cinismo verdaderamente espeluznante, que él respeta la vida de los opositores. Esto no es verdad. Y nosotros respetamos el derecho internacional y respetamos a todos los gobiernos del mundo, inclusive aquellos con que tenemos mayores diferencias. Así como respetamos a nuestros oponentes internos, a nuestros adversarios internos, fanfarrones como esta calaña de gente, son los que van conformando, van conformando una masa crítica de asesinos y quieren convertir la política en un hecho de sicario, de asesino, de mafioso. ¿Quién puede matar a más oponentes? Esa es la política. Pregunto yo a los líderes políticos de la oposición venezolana, pregunto yo a los líderes políticos de América Latina y el Caribe, la política se va a sin concribir en asesinar al oponente. Yo le respondo, Maduro, en base a lo que usted hizo el año pasado con los estudiantes venezolanos. Sí, usted demostró que para preservar el poder está dispuesto a matar a toda la gente que sea necesario. Usted ya lo demostró el año pasado. La gente se volcó a las calles, los jóvenes reclamaron libertad y usted los mandó matar. Uno a uno. Mataron a más de 150. Así que usted preside un régimen de asesinos, de sicarios y de mafiosos. Y usted que es un asesino en serie, usted que sí es un psicópata, usted que está allí atornillado en el poder solamente porque infunde temor en la población, porque tiene secuestradas las armas de la República, porque cualquiera que salga a la calle a protestar va a ser apresado y torturado. ¿Usted dice ahora que respeta a los oponentes internos? ¿Que respeta a los adversarios internos? ¿En serio usted respeta a los oponentes y adversarios internos? No nos tome el pelo Maduro. Ya lo conocemos bien. Usted es un criminal, usted es un dictador, usted es solamente un torturador, usted no respeta a los adversarios, los persigue, los amenaza, los extorsiona, los encarcela, los humilla, los tortura. Esta larga y oprobiosa noche chavista que lleva ya 18 años es una noche en la que ha corrido mucha sangre inocente y usted es responsable moral e intelectual de ello. No venga ahora usted a predicar pacifismo, porque el mundo ya conoce bien la entraña pérfida y hedionda de la que está usted hecho, dictador Maduro. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Hoy es miércoles 8 de agosto y le estamos respondiendo por supuesto al dictador venezolano Maduro que anoche nos atacó por cadena nacional. También me han atacado desde Telesur. Es el pronunciamiento grabado en un video de un periodista de Jaime Bailey en donde revela que él sabía del plan para matar al presidente Maduro días antes del atentado. Días antes del atentado él ya conocía, él ya tenía la información. Mira. Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. ¿Es un bocón o está diciendo la verdad? Algunos de los interrogantes que van allí justamente y de los cuales está hablando el pueblo venezolano. Están viendo cuánto detalle. ¿Es así lo habitual? ¿Es una fuente confiable de Bailey? Por lo pronto. Ahí él alerta. Él está diciendo vienen más. Hechos como esos. Y enseguida la señorita locutora mira al cielo a ver si viene bajando un dron. Ah, pero me parece interesante la encuesta que ella plantea. Ella pregunta ¿Es un bocón o está diciendo la verdad? Yo voy a tratar de contestarle humildemente, querida colega. Sí, soy un bocón. Siempre he sido un deslenguado. Siempre he sido un hablantín. Soy un bocón. Pero, curiosamente, también estoy diciendo la verdad. O sea, que ambas cosas no están reñidas. Soy un bocón que dice la verdad. ¿Qué le parece eso? La próxima vez que mis fuentes confiables desde Washington me alerten de que hay un atentado en Ciernes contra Maduro, la voy a llamar a usted. ¿Qué le parece? O le mando un texto y la mantengo informada de todo. Bueno, Maduro anoche en su comparecencia por supuesto fuertemente resguardado. Quiero ver cuántos días pasan sin que Maduro se exhiba públicamente. Está aterrado. Él sabe que ha salvado el bigote por un pelín. sabe que estuvo a punto de perder la vida. O sea, el dron estalló arriba y lejos porque sus inhibidores de teléfonos celulares funcionaron. De haber fallado me parece que Maduro estaría jugando dominó con Chávez ahora mismo. Pero Maduro se ensaña con Julio Borges. Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges quien vive en una mansión en Bogotá amparado por el gobierno saliente de Colombia. Julio Borges sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos. Lo sé perfectamente. Está referido en todos los eventos violentos guarimberos golpistas de los últimos 15 años. Siempre Julio Borges siempre Julio Borges ahora está siendo referido de manera directa. Sale referido otro dirigente de la oposición de los más locos y psicópatas un tal Requesens de apellido Requesens uno de los más psicópatas que existe en la oposición que llamó hace meses atrás un año a que se diera una invasión del ejército de Estados Unidos y ocupara Venezuela. Bueno resulta ahora que Maduro es una especie de psiquiatra ¿han visto? Y él decide quiénes son los psicópatas los adictos a la droga los enfermos mentales los que tienen trastornos y él supongo que él es el hombre más lúcido ¿no? No ser un dictador usar el poder de manera abusiva aplastar al pueblo masacrarlo si es un rasgo de psicopatía ahora mis fuentes confiables y yo he seguido en contacto con ellas y creo en ellas y no en Maduro me aseguran que Julio Borges no era parte de la conspiración este este es un esta es una gesta libertaria de militares venezolanos de militares y policías venezolanos muchos de los cuales siguen en libertad y van a continuar conspirando Borges no era parte del plan tanto así que desde Bogotá Borges dijo que el atentado era una farsa pergeñada por la dictadura el ex jefe del opositor parlamento de Venezuela Julio Borges calificó de farsa el atentado con drones cargados de explosivos que denuncia el presidente Nicolás Maduro Borges hoy exiliado escribió en Twitter que se trataba de un montaje para perseguir y condenar a opositores Maduro apuntó también contra otro diputado opositor Juan Requesens a quien calificó como uno de sus adversarios más locos y psicópatas el partido político del legislador Primero Justicia denunció en Twitter que fue secuestrado por 14 agentes del servicio de inteligencia el militar en retiro Juan Carlos Monasterios uno de los capturados como ejecutores del presunto atentado asegura que ambos opositores gestionaron su paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables del ataque en la localidad colombiana de Chinacota por ello el presidente venezolano ordenó pedir la extradición desde Colombia y Estados Unidos de quienes identifica como cabecillas del ataque a ver yo les voy a contar mi verdad que no es la verdad absoluta pero que es la verdad que me han contado a mi las fuentes confiables que tengo en Washington fuentes que por otra parte conocían el atentado y que no se oponían a él Borges no fue nunca parte del plan Requesens no fue nunca parte del plan era un plan de militares y esos militares conspiradores rebeldes patriotas héroes para mí no querían tener ningún contacto con políticos venezolanos desconfían profundamente de cualquier político venezolano entonces esta persecución encarnizada de Maduro contra Borges y Requesens es un exabrupto despótico de nuevo para encarcelar y torturar porque en este minuto tienen que estar torturando al pobre Requesens a opositores políticos que no tenían nada que ver con el atentado nada que ver ¿por qué han capturado a Requesens? porque en su última intervención fogosa y brillante en el congreso venezolano dijo cosas como estas el diputado opositor Juan Requesens fue detenido este martes Requesens pertenece al grupo Primero Justicia ha sido víctima de ataques violentos en manifestaciones contra el gobierno de Maduro su grupo está dirigido por el expresidente del parlamento venezolano Julio Borges a quien Maduro culpa del atentado Borges le ha respondido en Twitter que ya previamente Maduro le había acusado de las más diversas lacras incluidas la escasez y la trata de blancas Borges califica el atentado de farsa y le dice al presidente venezolano que es el verdadero responsable de la situación del país y que ha perdido toda credibilidad Borges dice que el atentado es una farsa porque no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo ahora sí Requesens en su última intervención en la asamblea nacional no se cayó nada y a mí Nicolás Maduro me va a decir que es que yo no puedo protestar que es que yo no puedo manifestar que es que yo no puedo hablar duro que es que yo no lo puedo señalar y que yo no puedo decir que es que son una parranda de asesinos corruptos ligados a los peores crímenes que ha vivido esta república claro que lo voy a seguir diciendo y lo voy a decir cada vez que pueda y los voy a señalar porque el arma de nosotros los políticos es el largo es la fuerza es la voz y las ganas de cambiar mi saludo mi respeto a Juan Requesens al diputado Requesens en este minuto lo están torturando en las mazmorras de la policía política del régimen autoritario a él lo han capturado por decir esto esta semana en la asamblea nacional esto y esto más yo me niego yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral José Manuel Olivares sí hizo lo que tenía que hacer sacar a su familia y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país muchos están bajo tierra porque los mataron porque los mataste Nicolás lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere que es sacar a Nicolás Maduro del poder Requesens por ejemplo este es un opositor interno de Maduro este sí que es un adversario interno de Maduro lo respeta Maduro no lo han apresado y lo están torturando en este minuto después Maduro dice que él respeta a la oposición Requesens no era parte del plan no era parte del plan imágenes anoche antes de que Maduro inaugurase la cadena nacional de dos horas 14 esbirros sicarios del Sebin apresando a Requesens y su hermana Rafaela ahí ven ustedes las imágenes salen del ascensor Juan y Rafaela ahí atraparon ya a Juan casi todos los sicarios y esbirros de Maduro llevan el rostro cubierto están enmascarados alguno va a tratar de averiar la camarita de seguridad del edificio pero así es como operan de noche con alevosía y premeditación las dictaduras neocomunistas así a cualquier opositor que representa un peligro una amenaza que tiene un cierto carisma que es capaz de encender la llama de la rebeldía entre los jóvenes lo aplastan lo pisotean como una alimaña así operan los regímenes los regímenes comunistas así han operado siempre en Cuba y Venezuela es una dictadura comunista que calca y copia el modelo cubano bueno la hermana de Requesens se pronunció de esta manera el día de ayer en la noche saliendo de mi edificio con mi hermano Juan Requesens fuimos secuestrados injustamente por funcionarios del SEBIN sin ninguna razón sin saber el porqué sin ninguna explicación tuve la oportunidad de ser liberada y de dar hoy estas palabras hoy Juan Requesens sigue detenido injustamente y el porqué es porque este régimen le tiene miedo a la juventud venezolana es porque saben que somos inquebrantables que nuestros ideales y que nuestros valores van por encima de todo y que nada ni nadie va a poder con nosotros como en Venezuela la justicia no existe es una quimera no hay justicia independiente no hay jueces insobornables no hay jueces que se atrevan a confrontar al poder político los jueces son etairas los jueces son meretrices y el poder judicial es un gran burdel y la madame del burdel es Maduro y como Maduro ordenó arrestar a Julio Borges que está en Colombia hoy el Tribunal Supremo que es el pequeño burdel que él regenta ordenó dócilmente la extradición de Borges ahora bien la justicia de Colombia o la justicia de Estados Unidos que si son justicias independientes van a enviar al matadero venezolano a políticos opositores o a militares rebeldes los van a enviar a ese matadero a sabiendas que ahí no hay justicia y que se tortura yo no creo ¿no? el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el miércoles capturar al exiliado opositor Julio Borges expresidente del Parlamento por el atentado del que dijo haber sido víctima el mandatario Nicolás Maduro el tribunal lo acusa de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra de Maduro Borges que ha calificado de farsa la denuncia de Maduro asistió el martes en Bogotá a la posesión del nuevo presidente colombiano Iván Duque el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab instó el miércoles al nuevo mandatario a cooperar con la investigación según Saab tres de los siete detenidos por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro ya fueron presentados ante un juez y están en marcha los trámites para enjuiciar al diputado Juan Requesens detenido la noche del martes porque es que ahora y esto es verdaderamente insólito el dictador Maduro que se ha pasado la vida entera escupiendo insultos contra Estados Unidos ahora espera que Estados Unidos extradite o sea que la justicia de este país envía al matadero venezolano a los militares rebeldes libertarios que han tramado esta conspiración ahora Maduro que ha insultado con todas las diatribas e invectivas a Colombia espera que Iván Duque le mande a Julio Borges no eso no va a ocurrir hoy en el congreso espurio venezolano en la prostituyente Diosdado Cabello exigió y todos mansamente como corderitos se avinieron a ello a retirarles la inmunidad parlamentaria a Borges y a Requesens y a Requesens está preso yo quiero ante este pleno de la Asamblea Nacional Constituyente cumpliendo pues el mandato constitucional del artículo 349 ante la petición del Tribunal Supremo de Justicia de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para ellos continuar el juicio que corresponde a los ciudadanos Julio Borges Juan Requesen y Julio Borges solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente que los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados hacerlo con la señal de costumbre total y absolutamente aprobado porque si alguien se atreve a votar en contra del cabello lo mete en un calabozo y le dan una paliza ahora ¿cuál es la justicia en Venezuela antes de ir a la pausa? esto que voy a decir quizá parezca una frase retórica un latigazo verbal la justicia en Venezuela es lo que le dictan los globos testiculares a cabello la corte suprema son los guindones testiculares de cabello la justicia en Venezuela es lo que le dicta el hígado y el conducto biliar a Maduro el comportamiento hepático de Maduro esa es la justicia de Venezuela a esa justicia vamos a enviar a Borges a esa justicia vamos a enviar a los militares rebeldes venezolanos en el exilio que están arriesgando sus vidas para devolver la libertad conculcada en Venezuela por favor regresamos después de la pausa después de la pausa voy a responder dos o tres preguntas quemantes los conspiradores han sido apresados los testigos que ha presentado anoche Maduro en televisión eran verdaderamente quienes guiaban los drones o son testigos plantados por la dictadura venezolana y estoy yo en la lista negra porque hoy Arreaza Arreaza canciller venezolano le entregó al encargado de negocios de Estados Unidos una lista de personas que según Arreaza deben ser extraditadas a Venezuela porque eran parte de la conspiración estoy yo en la lista regresamos con eso después de la pausa y luego viene el gran Roberto Olivares un valeroso tremendo aguerrido opositor venezolano ya volvemos bienvenidos de vuelta al programa bueno estamos dedicando el programa entero a comentar el fallido atentado contra Maduro lo que yo sabía y no sabía de aquello lo que Maduro ha dicho ayer el tono prepotente y cuartelario que le es habitual en televisión nacional contra mí y contra los conspiradores quiero agradecer por cierto a mi productor y amigo Erwin Pérez por su solidaridad por su lealtad es un gran gran amigo y productor y quiero agradecer a mi editor de confianza y amigo entrañable Camilo Estrada a ambos por acompañarme en estos momentos difíciles porque no exagero si les digo que he recibido un montón de amenazas un montón de amenazas hoy después de la cadena nacional de Maduro se han puesto por supuesto todos los chavistas a insultarme amenazarme a tratar de inocularme el veneno del miedo no lo van a conseguir si vienen a matarme yo solo les pido una cosa hagan bien su trabajo no me dejen malherido o sea si vienen a matarme mátenme rapidito sin mucho dolor yo los espero tranquilo la muerte es una cosa inescapable yo no voy a ser inmortal si ustedes quieren interrumpir mi vida lo único que les ruego es que sea rápido e indoloro no me vayan a dejar ahí malherido pero por otro lado pienso que ahora que Maduro predica la paz y pide ayuda y cooperación al gobierno de Estados Unidos pienso que él va a tener que refrenar su instinto homicida porque el mundo lo está mirando y el mundo sabe que él es un asesino y un torturador no deja de tener un punto de ironía juzguen ustedes es mi modesta opinión que Maduro que tantas veces ha insultado a este gran país los Estados Unidos que tantas veces y de modos tan acanallados patibularios ha aludido al imperio ahora ahora le pide un favorcito al imperio quiero que se le explique al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia nuevo gobierno de Colombia de manera detallada todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de la Florida confío en la buena fe del gobierno del presidente Donald Trump si lo estoy diciendo confío en que el presidente Donald Trump no permita que bajo territorio estadounidense se prepare el asesinato en masa de líderes civiles militares de un país como Venezuela ah o sea que ahora Maduro quiere que Trump sea su guardaespaldas ahora Maduro quiere que Trump le haga el trabajo sucio que Trump se ponga el chaleco de la Sevin que venga aquí a Mega y que me arreste a mí oiga Maduro comprenda una cosa aquí a diferencia de en Venezuela no solo hay justicia independiente hay libertad de expresión aquí un periodista independiente díscolo sí díscolo irreverente transgresor puede decir como he dicho yo tantas veces que a usted como es un dictador y un dictador perverso y un dictador repugnante hay que darlo de baja hay que suprimirlo hay que abreviarle la existencia yo voy a seguir diciéndolo porque estoy convencido de que es la única salida para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela entonces no le pida a usted favorcitos a Trump confío en la buena fe del presidente Trump no porque hay otra cosa que usted pierde de vista mire no es lo mismo tramar el asesinato de un presidente democrático que urdir un complot para dar de baja a un dictador no es lo mismo no es lo mismo atentar contra la vida de un demócrata que representa a su pueblo que acata las leyes que es un servidor público no que insurgirse en armas contra un tirano contra un sátrapa como usted no es lo mismo hay un mandato moral y está en la constitución venezolana artículo 350 cuando hay un gobierno dictatorial que conculca las libertades los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse contra ese gobierno que es lo que está ocurriendo entonces usted es solamente un dictador y un dictador que tiene las manos manchadas de sangre como tal usted dictador asesino crápula y torturador no puede exigirle al gobierno de Estados Unidos que lo proteja no lo va a proteger porque le voy a dar otra mala noticia Maduro usted cree que el gobierno de Estados Unidos no sabía lo que iba a ocurrir el sábado pasado está usted mal informado usted cree que el gobierno de Estados Unidos se sorprendió de lo que ocurrió el sábado pasado que los servicios secretos de inteligencia de este país no sabían o sea que yo sabía y que los servicios secretos de este país no sabían está usted mal informado está subestimando al imperio créame yo soy un cachorrito yo soy un cachorrito yo soy un poodle yo soy un billón frisé cachorrito apenas sé ladrar un poco nada más nada más pero créame créame que los servicios secretos de este país sabían perfectamente y aprobaban explícitamente la operación contra usted porque comprenden que para recuperar la libertad de Venezuela usted es un estorbo usted es un escollo y hay que removerlo del camino ¿cómo? con palabras bonitas con discursos inspirados no alcanza con eso por las bravas a la mala a patadas esa es la suerte haciaga que usted se ha ganado que usted ha propiciado usted ha escrito su destino y lo ha escrito con sangre de gente inocente no se queje ahora cuando el pueblo insurgen armas contra usted no se queje ahora es increíble fíjense arreaza haciendo el papel triste patético esto es el asmerreír del mundo arreaza como no hay embajador de Estados Unidos en Caracas convoca al encargado de negocios y le pide le entrega una lista al encargado de negocios y le pide al encargado de negocios de Estados Unidos que arreste y extradite esto es increíble ¿no? a los militares venezolanos que a lo mejor están aquí o a lo mejor no están aquí quizás están en Colombia quizás están en Canadá quizás están en Italia yo no sé dónde están o si sé dónde están no lo voy a decir pero que arreaza le pida al encargado de negocios gringo que ellos hagan la tarea sucia oprobiosa servil de arrestar a los libertarios por favor qué escándalo ¿no? qué desfachatez y bueno Venezuela va a solicitar la extradición de ese ciudadano y lo vamos a hacer por los canales correspondientes tenemos acuerdos de cooperación entre ambos países que están vigentes entre los poderes entre las fiscalías entre los poderes judiciales los sistemas de justicia y vamos a hacer uso de esos instrumentos se le dio una un digamos un informe preliminar se le entregó al señor encargado de negocio de los Estados Unidos y bueno nosotros confiamos la doctrina de seguridad de Estados Unidos desde hace varios años ha planteado la lucha contra el terrorismo como una de las principales premisas en la teoría nosotros queremos ver en la práctica en esta cooperación con Venezuela que efectivamente se cumpla aquí hay un malentendido a Reaza mire usted tratar de dar de baja a un dictador no es un acto terrorista es un acto libertario es un acto patriótico ahora terrorismo eso es lo que hacen ustedes terrorismo de Estado apresar encarcelar y torturar opositores que lo han hecho ustedes durante casi 20 años eso terrorismo de Estado eso es lo que hacen ustedes lo que hicieron lo que hicieron los muchachos militares venezolanos el sábado a las 5 y 41 de la tarde no fue un acto terrorista porque aniquilar liquidar exterminar a un dictador es a veces un mandato moral una urgencia ética hay que recuperar la libertad y para ello hay que usar la fuerza pero a Reaza sin mencionarme dice también que va a pedir que me manden a mí extraditado a Venezuela miren ustedes y bueno lo único que le pedimos es a los países que en cuyo territorio desde cuyo territorio se organizó se planificó se diseñó este magnicidio en grave frustración que cooperen en los casos de las personas que están involucradas y de algunas personas de medios de comunicación que también han confesado sus vínculos directos con los planificadores de estos hechos ese soy yo ese soy yo no se corte no se inhiba diga mi nombre sí ese soy yo y yo he confesado que me llamaron que me contaron que les decía buena suerte y que el sábado a la vista de los resultados adversos contrariados lo lamenté y que el lunes no me dejé silenciar por el miedo o por la conveniencia o por el oportunismo no traspasé esa pequeña barrera del miedo y dije mi verdad yo lo que digo en público es lo mismo que pienso y digo en privado yo el sábado lamenté que el atentado fallara y el lunes dije lamento que el atentado haya fallado y me dijeron vendrán más y yo les dije creo que van a venir más y creo que los servicios secretos de este país lo saben lo aprueban y lo alientan y han tomado la determinación que yo aplaudo de proveer tecnológicamente logísticamente quizá incluso financieramente a los rebeldes venezolanos parece que está muy bien Estados Unidos tiene que entender si no van a mandar tropas en tierra a Venezuela por lo menos que ayuden a los rebeldes bueno publicidad y luego voy a conversar con Roberto Olivares una voz valerosa venezolana ya regresamos después de la pausa bueno para mí es la verdad es una pena muy grande tener que decirles esta noche que de las seis personas que la dictadura venezolana apresó después del atentado fallido mis fuentes confiables me aseguran que todas esas seis personas eran parte de la operación todas todas han sido capturadas lamentablemente y una de ellas ha sido ya asesinada en los calabozos del Sevin esto no lo va a decir Maduro esto no lo va a decir su sirviente Arreaza pero yo que estoy bien informado les puedo decir eso a los seis los han torturado tanto que a uno lo han matado les han puesto descargas eléctricas en los testículos los han hundido hundido literalmente en bolsas de estiércol los han les han puesto bolsas de amoniaco en la cabeza y a uno de ellos simplemente lo han matado así de de cruel de malvada es la dictadura de Maduro que dice que él respeta a los opositores internos a uno ya lo han matado sobreviven cinco y los están torturando salvajemente uno de los de los rebeldes de los patriotas que fue capturado de apellido monasterio se vio en la humana necesidad de confesar lo que sabía me regreso para Venezuela y posteriormente en en julio los primeros los primeros de julio regreso a Colombia pero tengo problemas con la documentación me quitan que me fronterizo y lo paso la novedad y me dice un tabloquín que él va a hablar con Sócrates que es el que se encarga de hacer ese tipo de enlace también llegando yo a San Cristóbal recibió un mensaje de texto del diputado Juan Reyes Dicíndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de un dos borges que lo han mandado a usted diré lo que me han contado mis fuentes y estoy bien informado créanme entrenaron en Colombia los conspiradores sí tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela sí la primera tentativa falló y por eso Requesén los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos Requesén no sabía Requesén solamente tenía el contacto en el puente fronterizo y facilitó la entrada de monasterio a Venezuela los drones tuvieron que meterlos desarmados a Venezuela por piezas por partes por distintas formas de entrada por eso este señor dice la verdad y yo no lo voy a criticar porque no me puedo siquiera imaginar las torturas inenarrables que habrá sufrido para tener que contar su verdad y ahí posteriormente hicieron una prueba en una casa se volvieron a desarmar y lo traen para acá para el día 2 el 1º de agosto para estar aquí con los días previstos en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer los atentados y nos quedamos en el hotel un grupo se quedó en el hotel Cabana Suic y el otro grupo se quedó en el hotel Estana un segundo que fue bueno la dictadura capturó ya a seis mató a uno esto no lo van a decir ellos pero yo lo sé los han torturado de una manera verdaderamente miserable inhumana luego Maduro posa como el Dalai Lama del pacifismo por el amor de Dios y por qué falló el atentado yo lo dije ante ayer lunes falló porque los drones penetraron el anillo de seguridad digital trazado por los espías cubanos una vez que entraron en el anillo podían ocurrir dos cosas funcionaban los inhibidores y funcionaron por desdicha o no funcionaban al funcionar quienes guiaban los drones perdieron control de ellos no pudieron seguir piloteándolos es decir la señal del celular se perdió en ese anillo de seguridad y los drones se enloquecieron uno estalló antes de tiempo y el otro terminó averiándose y sendiándose frente a un edificio por eso falló ahora quizá ustedes se hagan una pregunta que me echo yo también y por qué me llamaron a mí dos o tres días antes del atentado por qué me lo contaron a mí bueno no solo me lo contaron a mí mucha otra gente la sabía pero ellos querían preguntarme si yo el lunes en caso de que el atentado tuviera éxito los iba a condenar yo les dije no yo tengo que ser consecuente con lo que he dicho tantas noches aquí durante años yo no los voy a condenar si es un acto libertario para que Venezuela recupere la democracia yo lo voy a aplaudir regresamos después de la pausa bueno anoche en televisión nacional el odioso repugnante dictador Maduro que cree que nos va a asustar está bien equivocado reveló estos audios de los conspiradores que tramaron el atentado contra su vida ok alfa 2 estamos ya tomando posiciones avísame entonces estamos atentos a si el acto ya comenzó o que está pasando que no vemos nada por 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 cadena nacional ascendiendo tranquilo alfa 4 listo listo vamos a mantener ya estamos aquí ya todo ya el acto empezó listo quedamos a la espera entonces de las indicaciones de de alfa 2 mantengamos el canal libre novedades por favor todos están en silencio digan algo alfa 1 que le comuniques a a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco maduro maduro dijo audios sicarios terroristas yo diría audios patriotas venezolanos patriotas audios héroes venezolanos cosas muy distintas ya regresamos ya regresamos bueno bueno quiero redondear el programa de hoy respondiéndole de nuevo al dictador maduro que cree que me va a intimidar o arredrar con sus palabras prepotentes maduro yo a usted no le tengo miedo no le tengo miedo a usted ni a cabello les tengo sí un profundo desprecio porque ustedes han desgraciado a un pueblo entero a una nación entera la han sumido en el hambre en la miseria la han hundido en la penumbra en una larga noche de libertades confiscadas o sea que yo a usted no le tengo miedo yo voy a seguir conspirando contra usted no voy a desmayar no voy a tirar la toalla créame voy a hacer todo lo posible para derrocarlo para propiciar su caída para abrir las puertas a las libertades en Venezuela ¿cómo conspiro yo? bueno con palabras yo soy un periodista yo soy un escritor con palabras con argumentos argumentos elocuentes persuasivos en el mejor de los casos con palabras con argumentos y con ideas sirviendo esas palabras y esas ideas a una causa noble a una causa superior no tengo yo que ser venezolano para servir a esa causa esa causa es la libertad la libertad de una república que ha sido pisoteada y mancillada por unos matones ladrones neocomunistas como ustedes o sea no espere de mí la mansedumbre y la docilidad a las que está acostumbrado en la Venezuela chavista yo no he nacido para ser dócil ni obsecuente de tiranos así es que la conspiración y la lucha contra usted continúan hasta el final